En sábados de maratón, el destino se encargó de unirnos y ahora los va a separar. Hoy mismo me voy, para siempre. Yo no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes aquí. Vengo a buscar a mi Maricruz. Maricruz ya se fue de aquí. Algo pasó para que ella se fuera de allí. Tuvo que ocurrir toda esta tragedia. A ella le ha afectado mucho lo que salió en los periódicos y que era mentira. Será el fin de su historia juntos. A las mujeres nos duele mucho que desconfíen de nosotras. Solo vengo a pedirte perdón. Estoy arrepentido. En el maratón de Corazón Indomable por Univisión Telenovelas.